Los estudios de Marvel quieren sorprender de nuevo y esta vez de la mano del director Peyton Reed, quien nos mostrará donde se encontraba el superhéroe Ant-Man, cuando The Avengers luchaban contra Thanos. Según una estimación del sitio Variety, se busca que la película recaude en el fin de semana de estreno un total de entre 70 dólares y 80 millones de dólares de dólares. Todas las dudas quedarán resueltas cuando la cinta llegue a las salas cinematográficas a partir del 5 de julio o al menos eso es lo que esperamos. Ant-Man and the Wasp Video, trailer sin Spanish vía YouTube El reparto de la cinta Paul Rudd seguirá encarnando el papel del superhéroe Ant-Man, mientras que Vangelil Lili será J.S. Bandine, mejor conocida como The Wasp, la avispa. Entre los dos buscarán detener a la villana, Gott, interpretada por Hannah John Kamen, quien ha robado la tecnología de Pym, Michael Douglas, con la cual amenaza a acabar con el planeta. Scott Lang tendrá que volver a usar su traje de Ant-Man y junto a J.S.S. realizará las batallas en equipo, con las que intentará salvar a la humanidad de su extinción. Foto, Instagram, Marvel Entonces la duda surge, ¿Cómo regresará Ant-Man a su tamaño original? ¿Quién lo ayudará y cuándo se unirá a los demás personajes de The Avengers? Tendremos que esperar a que llegue una nueva secuela de la cinta. Podría interesarte, lanzan trailer de serie de televisión, The Purge, investigan a Kevin Spacey por tres casos de agresión sexual. Ahora en Londres Guillermo del Toro y Eugenio Derbez están nominados a la excelencia creativa Gerardo V.M.